Aplausos Juntos hacemos más y vamos a seguir juntos trabajando para Puebla, para cada una de las juntas auxiliares, para cada una de las colonias de las unidades habitacionales. Aplausos Escuchar y sobre todo para poder mejorar día con día. Y así como lo hacemos desde los diferentes órdenes de gobierno, creo que también es importante, son los esfuerzos individuales los que nos permiten resultados colectivos. Un rostro diferente de asumir. Pero por supuesto es tiempo de que se sumen, se necesita trabajar gobierno y sociedad. Me da muchísimo gusto estar una vez más en Asumiatla y sobre todo para poder entregar una obra que les ofrecimos. Yo recuerdo la última vez que estuve aquí, que venimos a entregar las viviendas que se habían construido, la obra de agua potable que habíamos logrado en coordinación con el ayuntamiento y el gobierno de la República. Y en ese momento dimos el banderazo, me acuerdo de lo que era esta calle y básicamente la intención era vincularla con la obra que hemos realizado de pavimentar en concreto hidráulico la 11 Norte Sur y que pudiéramos concretar este proyecto y llegar hasta Asumiatla. Y yo hoy reconozco a Tony Gali porque desde la campaña él ofreció trabajar de afuera hacia adentro de la ciudad de Puebla. Me parece tan relevante el trabajo que hace Tony Gali de buscar recursos y de hacer obras que beneficien a las juntas auxiliares. Aquí también en Asumiatla hicimos un centro integral de servicios, un proyecto en el cual se tiene un centro de salud, se tiene un área educativa, un área deportiva. La idea es que podamos ahí dar los servicios más elementales. Y hoy con esta pavimentación y la pavimentación que ya hicimos de la 11 Norte Sur en concreto hidráulico, pueden ir de aquí al centro de la ciudad de Puebla sin tener un solo bache. Esta fue una inversión de casi 35 millones de pesos en esta pavimentación y por supuesto, pues creo que se ha logrado una obra de calidad, una obra en un tiempo muy reducido. Me siento mucho, muy contento de estar aquí en San Andrés Asumiatla después de algunas semanas de haber dado el banderazo también con el gobernador de esta importante obra, de este camino que nos trae desde la 11 Sur y que complementa para llegar a esta gran junta auxiliar. Muchas gracias, señor gobernador Rafael Moreno Valle, por estar el día de hoy nuevamente aquí en esta junta auxiliar de gente buena, de gente trabajadora, de gente cooperativa, porque esta obra se llevó gracias al trabajo en conjunto de cada uno de ustedes, con mucha mano de obra que se comprometió también la empresa para realizar este trabajo. Les decíamos que no fue una obra sencilla, es una inversión muy importante para San Andrés Asumiatla, estamos hablando de casi 35 millones de pesos, estamos hablando de 71 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto de alta resistencia, estamos hablando de 6.2 kilómetros, no solamente de camino y carretera, también de guarniciones, de banquetas, de un muro de contención de 350 metros que se tuvo que reparar y el mismo puente de acceso. Esa es una obra integral, pero además no estamos conformes, queremos seguir trabajando y haciendo más. Hace un momento que platicaba con muchas y con muchos de ustedes, vimos lo que son las calles laterales, lo que le llaman ustedes las privadas, y hablando de ello, les quiero comentar que ya tenemos un levantamiento también de las privadas. Sabemos que cuando baja el agua, arrastra demasiadas piedras hacia sus casas, hacia sus propiedades. Ese levantamiento ya está, le estamos presupuestando para que con un programa, antes de que termine este año, sigamos pavimentando también aquí en Asumiatla con cada uno de ustedes. Dentro del programa de Subsemun 2015, estamos a mes, mes y medio de recibir nuevas patrullas. Independientemente, en un programa inédito, trabajado también peso a peso, como es este, por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, por su servidor en el municipio, muy pronto tendremos un programa de alerta temprana, donde en los principales sitios, en algunos de los parques que también hemos remodelado, va a estar este botón para que la seguridad llegue mucho más rápido a nuestras comunidades. Una fuerte inversión que el señor gobernador ya estará comentando con ustedes. Gracias. Gracias.